Vivimos en un mundo esclavizado por el pecado, pero ¿quién tiene la llave que abre las prisiones? ¡Sin miedos ni cadenas! Una reflexión diaria para nosotras, nuestra devoción matutina. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Hola, hola, ¿qué tal mi querida amiga, mi querido amigo? ¡Una feliz semana! Estamos iniciando esta nueva semana en compañía de nuestro Dios. Espero que hayas disfrutado de un sábado maravilloso. Hoy la meditación trae por título sueños estériles. Sin embargo, yo confío en que veré la voluntad del Señor mientras estoy aquí, en la tierra de los vivientes. Salmos 27, 13 ¿Alguna vez te preguntaste por qué tantas matriarcas de la Biblia fueron estériles? Sara, Rebeca, Raquel, la esposa de Manoa, Ana y Elizabeth. Todas padecieron años de espera y esterilidad. Parece contradictorio que Dios haya tenido una misión tan importante para estas mujeres y sus hijos y al mismo tiempo permitiera tantos anhelos frustrados, sufrimientos y lágrimas. ¿Cuáles son las áreas estériles, vacías y desoladas de tu vida hoy? Tal vez has intentado mejorar la relación con tus padres por años. Tal vez tus sueños profesionales continúan sin realizarse o aún estás buscando un compañero para la vida. La fe demanda una vulnerabilidad emocional extrema y un coraje incansable. Sin embargo, cuando año tras año las decepciones se apilan sobre nuestros corazones, tendemos a renunciar a los sueños y a ceder terreno a la desesperanza. Muchas veces cubrimos nuestro pesimismo con una capa de santidad entre comillas, pintando nuestros sepulcros de blanco. Nos gusta usar frases como, no era la voluntad de Dios, solo en el cielo se cumplirán todos mis sueños, o tal vez eso era un ídolo para mí. Obviamente vivimos en un mundo pecaminoso y no todos nuestros sueños se cumplirán aquí. Sin embargo, no sabemos cuál es Dios va a otorgarnos en la tierra de los vivientes. A menudo usamos estas frases no porque hayamos aceptado la voluntad de Dios, luego de pelear en oración como Jacob con el ángel, sino justamente para evitar la pelea. Renunciar a los sueños a los que Dios nos pide que renunciemos es un acto de obediencia. Sin embargo, renunciar de antemano, para evitar el dolor de la espera y la lucha de la fe, es un acto de cobardía. Walter Brookman, erudito del Antiguo Testamento, en su comentario bíblico sobre el Génesis, escribe lo siguiente respecto de Abraham y Sara. Toda la narrativa abrahámica se basa en esta aparente contradicción. Mantenerse a salvo es permanecer estéril. Salir, asumiendo el riesgo, es tener esperanza. Con fe imperfecta y muchas veces débil, Abraham y Sara asumieron el riesgo de salir de Ur. Entonces, Dios transformó la risa cínica de Sara en la inocente risa del pequeño Isaac. Si hay sueños que he dejado morir porque creer y esperar me dolía demasiado, o si asumí que tú no querías darme algo y no es así, te pido perdón. Reaviva la fe en mí, resucita la esperanza. No hay nada que tú no puedas hacer. Devoción matutina para damas, sin miedos ni cadenas. Una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!